Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México. La actriz mexicana Edith González confesó que escribir el episodio que vivió contra el cáncer, a través de un libro, está siendo más difícil de lo que pensaba. Soy una fodonga, por eso voy a pedir que alguien me ayude, pues yo solita no puedo, comentó a la prensa. Dijo que ha sido difícil agrupar todas las anécdotas y sentimientos que le provocó ese mal que se le diagnosticó en 2016 en uno de los ovarios. Cada día me pasan cosas diferentes y dices, chale carnal, te cae, hay un chorro de cosas nuevas que valen la pena y que se me van olvidando. Creo que dictar será lo más fácil, consideró. También comentó que seguirá impartiendo conferencias para hablar acerca del cáncer y de cómo enfrentarlo con éxito. N-T-X-C-P-O-I-A-M-E-V Calificar la nota 0 Rating Yo Expreso Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721 Resultados de la encuesta Repórtanos por WhatsApp Gracias.